¡Aquí va! ¡Muy amante! ¡Qué broma! ¡Muy amante! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Qué broma! Unanges cortex Mira, te hayan contextualizado Que estaения Usted va a matar La mujer el cuerpo y por lo que a ti me olvidar y dite ese pijón que quiero y me trajo a dos ese pijón que descubrió en su corazón no te llevaré muy dentro de lo de mis extrañas no te olvidaré nunca nunca y con tierra bueno vengan en espalda en el barrio de viva de viva una de grandes cantores la prensa de santo donde surgen los amores saben que están y son distintas chavarinas ese pijón es achiudo y en el revés y dice ese pijón que quiero y me trajo todo ese pijón es un tesoro que quiero lo que va a en el puente que dice entrar y Y yo me encantaré nunca, nunca, nunca. Y yo me encantará. Es el hijo que quiero entregarme un dolor. Es el hijo del sueño. Es el hijo del sueño. Es un tesoro Lo llevaré a mi dentro de mis entrañados Y no os olvidaré nunca Nunca Si, si o No No ¡Gracias!